Con la aparición del hombre en el continente africano durante el periodo cuaternario, la búsqueda de alimentos y de mejores condiciones lo llevaron a desplazarse de un lugar a otro, llegando a expandirse a nuevos continentes, dejando a su paso huellas imborrables de su travesía. Proyecto Panaca presenta Poblamiento americano Las rutas del hombre primitivo La llegada del hombre al continente americano ha sido una de las grandes interrogantes científicas de los últimos siglos. El conocer cómo los primeros hombres nómades u homo sapiens pudieron trasladarse a un continente físicamente alejado de los demás y su forma de supervivencia han generado diversas teorías e hipótesis que buscan explicar el origen y la ruta seguida por esos hombres primitivos. Si bien existieron partidarios que defendieron el origen autóctono del hombre americano, como Antonio de León Pinello en el siglo XVII y Florentino Amellino en 1869, quien planteó la hipótesis de la aparición del lomus pampeanus en la era terciaria, dicha teoría ha sido desestimada completamente por falta de sustento. Por el contrario, las teorías que cobran mayor fuerza y credibilidad son las inmigracionistas, las mismas que establecen el origen asiático, oceánico y australiano de los primeros hombres que poblaron América. La teoría asiática, que es la más aceptada dentro de la comunidad científica, establece que durante la última glaciación llamada Wisconsin, realizada en el Pleistoceno, se formó un puente continental entre la península de Chukotka en Asia y Alaska en América, por el cual se abrirían paso los primeros hombres nómades hacia América hace unos 30 millones de años aproximadamente. A principios del siglo XX, el antropólogo checo Alex Herlica, basado en las semejanzas de las características físicas entre el hombre asiático y el indígena americano, sustentaría que los primeros pobladores americanos fueron los cazadores asiáticos. Entre las características físicas que destacó como prueba de su afirmación, figuraría el cabello lacio y oscuro, ojos rasgados, pómulos anchos y salientes, la famosa mancha mongólica, entre otros. Otra de las teorías inmigracionistas es la que postula el origen oceánico del hombre americano, la misma que fue planteada por el antropólogo francés Paul Rivet en 1943, quien consideraba la ruta oceánica como complementaria de las rutas asiática y australiana, ya que consideraba el hombre americano como multirracial. Rivet sustentó su teoría señalando las semejanzas antropológicas, por ejemplo, entre los melanesios y los hombres del lagoa santa, antiguos cazadores de Brasil, las semejanzas lingüísticas, como las existentes entre los melanesios y los indígenas hoca de Norteamérica, y las semejanzas etnográficas y culturales, como las costumbres y rituales comunes entre las comunidades melanesicas y las amazónicas. Para Rivet, los melanesios y polinesios habrían llegado a América por el centro y el sur en primitivas balsas, trayendo elementos propios de su cultura y mezclándose con los habitantes que habrían llegado por rutas alternas, generando así el mestizaje del pueblo americano. Por otro lado, Méndez Correa plantea la llegada del hombre americano gracias a un fenómeno llamado Optimus Climaticum, o Clima Óptimo, gracias al cual los habitantes de Australia y Tasmania habrían partido de Oakland sobre balsas primitivas llegando al Cabo de Hornos en la Tierra del Fuego, poblando así la Patagonia. Sustenta su teoría en el grupo sanguíneo que comparten los nativos de la Patagonia con los aborígenes australianos, así como la semejanza del cráneo y costumbres y usos practicados por ambas poblaciones. Si bien estas son las teorías más importantes que explicarían la llegada del hombre al continente americano, también se han encontrado restos humanos y líticos que ayudarían a esclarecer el recorrido realizado por estos primeros hombres. Entre los hallazgos más importantes podemos mencionar, en el norte de América, en Kennewick, se descubrió en 1996 un cráneo humano con cara estrecha, nariz prominente, mandíbula superior sobresaliente y frente larga y angosta, al que se le llamó el hombre de Kennewick, el mismo que cuenta con 9000 años de antigüedad, por lo que es uno de los esqueletos más antiguos que se conocen. Si bien en un inicio se creyó que se trataba de un personaje euroamericano, los últimos estudios han determinado que se trata de un hombre indígena americano. Entre los años 1973 y 1978, un equipo de la Universidad de Pittsburgh, dirigido por James Adovacio, descubrió en Pensilvania, cerca de la costa atlántica de Estados Unidos, un sitio arqueológico llamado Middlecroft Rock Shelter, con abundantes utensilios líticos como cuchillos y puntas bifaciales, lascas y raspadores, así como elementos que indicaban el procesamiento de animales como el ciervo, el reno, huevos de ave, etc., así como plantas y semillas, todos los cuales tendrían una antigüedad de 16.000 años antes de Cristo. Si bien esta datación ha sido cuestionada, muchos arqueólogos concuerdan en que Middlecroft fue utilizada por indígenas americanos en la era pre-Clobis. A principios de la década de 1930, fueron encontradas en Nuevo México, Estados Unidos, puntas líticas acanaladas de 10 a 12 centímetros de largo, bifaciales y filudos, con una datación de 11.000 a 10.000 años antes de Cristo, las mismas que fueron realizadas por lo que se conoce como cultura Clobis o cultura del llano, considerada hasta mediados del siglo XX como la cultura más antigua del continente americano. Sin embargo, la evidencia arqueológica acumulada demostraría que el hombre estuvo en América miles de años antes que los Clobis. En cuanto a las herramientas halladas, estudios actuales han determinado que estas fueron fabricadas solo por un breve periodo de 300 años, dejando de producirse hace 12.750 años, coincidiendo con la desaparición de la última megafauna de América del Norte, como el mamut y el mastodonte. Otra tradición lítica importante corresponde a la de Folsom, llamada así por el lugar donde fueron encontradas en 1908 unas puntas de lanza acanaladas ligeras y pequeñas, las que habrían sido utilizadas para la cacería de bisontes lanudos. La antigüedad de Folsom data de unos 9.000 años antes de Cristo, lo que lo ubicaría como posterior al periodo Clobis. En 1977, el arqueólogo Tom Dillehay, junto a un equipo de científicos de la Universidad Austral de Chile, encontraron en Monteverde, en la región de los lagos en Chile, objetos de caza, elementos arquitectónicos, papas silvestres, huesos de animales e incluso una huella de pie humano. Al realizarse la natación de estos restos, se descubrió que algunas de las algas encontradas en dichos yacimientos contaban con unos 14.800 años de antigüedad. Sin embargo, otros restos habrían arrojado una antigüedad de 33.000 años. Pero la validez de estos hallazgos han sido fuertemente cuestionados por la comunidad científica, ya que algunos de sus representantes alegan que dichos restos son producto de la naturaleza. Cabe mencionar que antes de los descubrimientos de Monteverde, existía un claro consenso en la ciencia respecto a considerar a los Clobis como los primeros pobladores americanos. El año 2014 se realizó un estudio genético a un esqueleto adolescente encontrado junto a herramientas Clobis en Montana, Estados Unidos, denominado Chico Ansic, con una antigüedad de 12.600 años, determinándose que todos los pueblos nativos del centro y el sur de América son descendientes genéticos de un mismo grupo poblacional. Los descubrimientos de Monteverde y otros yacimientos antropológicos de América, como Piedra Museo en Argentina, Pedra Furada en Brasil, Topper en California, Estados Unidos, y el mismo Meadowcroft Rock Shelter, mencionado anteriormente, han replanteado completamente la teoría predominante del poblamiento tardío americano, fundada sobre la cultura Clobis, que sostiene que el hombre ingresó al nuevo continente hace aproximadamente 13.500 años, y han dado fundamento a una nueva teoría del poblamiento temprano de América, que ubica la fecha de ingreso entre 15.000 y 50.000 años antes de Cristo, al mismo tiempo que modifica las teorías sobre las rutas de entrada y difusión por el continente. Somos Proyecto Panaca, suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.